... Señora consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, señor presidente de la Real Academia de Ingeniería, señor presidente del Comité de Patronos de la Cátedra de Energía Orquestra, amigos y amigas, es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a esta jornada en la que se conmemora el vigésimo aniversario de la Real Academia de Ingeniería. Tras este saludo inicial, mis primeras palabras son para trasladarles las disculpas del rector por no poder acompañarles en la inauguración de esta jornada, a pesar de que esa era su intención y su deseo. Me ha pedido que les transmita sus saludos, les felicite por la celebración del vigésimo aniversario de la Real Academia de Ingeniería, les agradezca su presencia en la Universidad de Deusto, en la que les acogemos gratamente, y finalmente les desea que la jornada se desarrolle con éxito y alcance los objetivos planteados. Por supuesto, hago mías las palabras del rector. En segundo lugar, quiero agradecer a la Real Academia de Ingeniería que haya elegido la ciudad de Bilbao y en ella a la Universidad de Deusto para celebrar uno de los actos que conmemoran este aniversario. Nos congratulamos por ello y representa para nosotros una oportunidad de mostrar nuestro firme compromiso con el desarrollo de un área tan estratégica como es el de la energía, la industria y la ingeniería. Incluso a una neófita en la materia, como soy yo, no se le escapa la importancia capital que las tres realidades que se recogen en el título de la jornada y que me permitirán citar de nuevo, energía, ingeniería e industria, tienen en el actual contexto y muy específicamente en el más cercano a nosotros. Efectivamente, Euskadi tiene un tejido empresarial y económico de gran envergadura que gira en torno al sector de la energía, dado que ésta actúa sin duda como un elemento tractor de la industria y la economía y, en consecuencia, representa un factor clave para el desarrollo de nuestro territorio. La Universidad de Deusto, fiel a su misión de servir como institución universitaria a la sociedad en sus necesidades culturales, así como en el desarrollo social, técnico y económico y en su afán de contribuir a la transformación de la sociedad, sigue siendo particularmente sensible a la incorporación de nuevos retos en ámbitos en los que inicialmente no estábamos presentes. Así lo muestra la creación, a finales del siglo pasado, de una facultad de Ingeniería que, sin perder sus esencias, ha asumido la crucial tarea de formar ingenieros industriales y ha desarrollado a través de la Fundación Deusto un instituto de investigación de Eustotec que tiene en el área de la energía uno de sus principales ámbitos de estudio y de investigación. Los avances que se están produciendo en este ámbito son muy destacables. Lo demuestra también así la creación de la Cátedra de Energía Orquestra Instituto Vasco de Competitividad que, creada también en el entorno de la Fundación Deusto, quiere ser un centro de referencia en el estudio, evaluación e investigación de la energía. La cátedra se constituye como un espacio de investigación con tres áreas de conocimiento en torno al tema. Primero, área de energía, tecnología, industria y empleo, competitividad y desarrollo industrial. Una segunda área de mercados energéticos y, finalmente, una tercera área en torno a la política energética. Su reciente creación a finales del año 2010 no ha impedido que sus resultados sean ya abultados y que abarquen múltiples publicaciones, artículos, informes, realización de seminarios, jornadas y cursos de formación, así como una destacada presencia en medios de comunicación especializados. En este contexto, la celebración del vigésimo aniversario de la Real Academia de Ingeniería no hace sino reforzar nuestro compromiso con el desarrollo energético, afianzar nuestra apuesta por el sector de la energía, la industria y la ingeniería, permitiéndonos contribuir públicamente a destacar la relevancia y la necesidad de dar visibilidad a quienes ejercen la noble profesión de la ingeniería. Termino agradeciendo de nuevo su presencia, muy especialmente la de la señora consejera de Desarrollo Económico y Competitividad y deseándoles una jornada llena de éxitos y de frutos para el futuro. Muchas gracias, Esquerri Casco. Tiene a continuación la palabra la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco. Esquerri Casco. 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 Y en todo ello tiene un papel fundamental la universidad, las universidades, los centros tecnológicos, la formación, que ha hecho posible, en definitiva, que contemos con una mano de obra cualificada y con una continua mejora para adaptarse a los retos tecnológicos a los que han de hacer frente todos y cada uno de los días. Y es que no cabe duda que la tecnología nos ha permitido avanzar como sociedad, mejorar, producir de forma más eficiente, con un mayor control y respeto hacia nuestro entorno, racionalizando los recursos que necesitamos para producir los bienes que tenemos que llevar al mundo global, cada vez más global. Y, en este sentido, la política energética e industrial del Gobierno vasco ha estado íntimamente ligada. Industria y energía han ido siempre de la mano y, a lo largo de las últimas décadas, ha tenido tres ejes principales sobre los que se ha ido vertebrando. Y permítanme que los recuerden. Por una parte, impulsar una industria eficiente y competitiva. En segundo lugar, asegurar el abastecimiento energético como una parte fundamental para contribuir a la competitividad de nuestras empresas. La seguridad y la calidad de suministro, no les tengo yo que decir, que es parte primordial de la continuidad de nuestra empresa tal como la conocemos hoy. Promover, además, en tercer lugar, una mayor eficiencia energética a través de tecnologías cada vez más avanzadas también, con el fin de no consumir más energía, más de la imprescindible, evidentemente, y consumirla, además, de la mejor manera posible. Contribuyendo, por una parte, a no consumir esos recursos de los que van a ser necesarios por otras personas, por otros ámbitos, y, por otra parte, para mejorar la eficiencia y la competitividad de nuestras empresas también. Tres pilares muy sólidos que pueden parecer ahora de sentido común, pero que en su día fueron unas apuestas estratégicas del Gobierno, incluso arriesgadas, que requieren de una gran determinación para llevarlas a cabo, para mantenerlas a largo plazo, siempre con la mirada puesta en el futuro del país, en el bienestar, no solo a corto plazo, sino a largo. Y permítanme que reconozca a todas esas personas que, desde el Gobierno, hicieron esta apuesta que nos ha permitido llegar hasta aquí y poderlas reconocer hoy. Son decisiones que, cuando se toman, no se observa la importancia que tienen, pero que, a lo largo del tiempo, podemos hoy, desde luego, observarlas y reconocerlas. Retos que, en materia energética, en Euskadi se han transformado en oportunidades, en oportunidades para generar bienestar y para generar empleo. A nadie se le puede ocultar que Euskadi cuenta con unos recursos energéticos muy limitados, no voy a decir inexistentes, pero muy limitados. Y, precisamente, por la gran dependencia que tenemos, por la gran dependencia de otros países, de otros ámbitos, se ha realizado un gran esfuerzo para movilizar recursos, los pocos que tenemos, e investigar diferentes posibilidades de aprovechamiento y de generación propia. Un ejemplo de esto ha sido la industria eólica vasca, que ha crecido a la par que el desarrollo tecnológico. Ha ido permitiendo aprovechar de forma óptima la fuente energética renovable. Y no porque en Euskadi hayamos desarrollado el recurso, pero sí porque hemos desarrollado la industria y hemos sabido aprovechar ese reto que se nos presentaba. Hace 30 años, la energía eólica tenía por delante un largo camino para desarrollar una tecnología eficaz. Se hizo aquella apuesta y hoy tenemos empresas potentes y de primer nivel en ese ámbito. Un reto que, con un gran esfuerzo, se transformó en una oportunidad y que, a día de hoy, nos permite tener uno de los sectores más conocidos y reconocidos. Ha sido capaz de evaluar los recursos, de instalar algunos parques eólicos, aquí en Euskadi me refiero, y, además, de crear, generar tecnología propia y exportarla a todo el mundo. Las cifras son claras. Euskadi cuenta hoy con más de 80 empresas en actividades de energía eólica, desde fabricantes a proveedores de servicios, los cuales facturan una cantidad de dinero importante, pero no me voy a centrar en esas cifras, sino en la capacidad que están generando en el empleo y la riqueza y el bienestar social que han generado. De nuevo, insisto, un reto convertido en oportunidad. De ahí que nuestra apuesta por la búsqueda de este valor añadido y de generación de nuevos mercados es el espíritu que guía la actual apuesta para crear nuevas oportunidades de los retos que se nos presentan también en este siglo XXI. Energías marinas, la energía eólica offshore, la diversificación de fuentes en el transporte, son, por ejemplo, algunos de los ámbitos en los que nos toca trabajar ahora. Hace poco lo expresaba claramente el Endacarí y decía que nuestro objetivo es seguir creciendo en generación energética, en generación energética propia, mediante fuentes de energía renovables, ser líderes en el desarrollo de este tipo de recursos energéticos. Y este compromiso tiene su fundamento en la filosofía de un crecimiento futuro al que me refería antes. Comentaba, y en la jornada de hoy es un claro ejemplo de lo que se quiere realizar, que la seguridad del suministro eléctrico es prioritario, la seguridad y la calidad. En ocasiones, cuando nos hemos acostumbrado a vivir en este país, en Euskadi, no nos damos cuenta de la importancia de este aspecto. Nos hemos acostumbrado a vivir en un país donde eso estaba garantizado, donde la calidad del suministro no se ha puesto en duda nunca, donde la seguridad estaba garantizada por principio, porque teníamos una compañía que nos lo garantizaba. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a un reto en el que tenemos nuevas energías, la energía distribuida, las redes inteligentes, todo ello hay que introducirlo en el sistema y tenemos que seguir garantizando esa calidad a la que estamos acostumbrados, mejorarla si es posible y, sobre todo, que nuestras empresas y nuestras personas tengan una garantía de suministro eficiente, de calidad, como lo ha tenido hasta este momento. Esta garantía de suministro y calidad, decía, debe ser capaz, por una parte, de garantizar los servicios de nuestras empresas, pero también los de nuestras personas, los de toda la sociedad vasca. En este sentido, permítanme también que haga referencia al gas natural, porque ha tenido un papel primordial, fundamental, en Euskadi. Nos hemos dotado de unas infraestructuras, tanto de transporte como de almacenamiento y de interconexión con el resto de redes gasistas, que son un modelo en Europa. Esta también fue una apuesta del Gobierno vasco, que quizá en aquel momento no fue entendida y hoy, con la perspectiva del tiempo, nos damos cuenta de la importancia que tuvo. Y hay que mantenerla y continuar con ella. El gas natural ha permitido que Euskadi cuente con un mix energético más equilibrado. Ha facilitado una transición hacia un aporte cada vez mayor de energías renovables. Y no menos importante, ha permitido una mayor eficiencia en la industria, al facilitar cambios tecnológicos para el uso del gas en sustitución de otros medios. Con lo cual, las tecnologías gasistas también han avanzado y nos han permitido estar en una posición importante. Hoy en día nos enfrentamos a un reto de continuar ahondando en el desarrollo de tecnologías ligadas al mundo gasista. Las oportunidades siguen estando ahí y nuestras empresas tienen que aprovecharlas como se ha sabido aprovechar previamente. No cabe duda de que la energía es un factor de competitividad y lo estamos viendo cada vez más. Europa cuenta con unos recursos energéticos reducidos, y qué decir de Euskadi. Pero al mismo tiempo, si industria cuenta con un acceso a la energía a precios más competitivos que los que tenemos en este país. Tenemos que hacer un doble esfuerzo para ser competitivos. Esto debe ser un motivo de reflexión para que las políticas energéticas en nuestro ámbito estén en sintonía con el necesario apoyo a la industria productiva. Nos lo han oído y nos lo seguirán oyendo. Pero no solo oyendo con palabras, tenemos que pasar a los hechos y trabajar para que esto sea una realidad. Para que la capacidad en inversión en nuevas tecnologías sea lo suficiente como para que podamos trasladar a la industria esas capacidades tecnológicas que tenemos. Finalmente, no querría olvidar un tercer factor que considero tanto o más importante que los citados previamente, que es el de la eficiencia energética. El ahorro de energía es fundamental, consumir lo que necesitamos, cada vez menos y de forma mejor. Hacer que la energía que tenemos llegue a donde realmente se necesita, en las mejores condiciones, en las más competitivas. Y convendrán conmigo en que este es un criterio aplicable a todos los aspectos de la vida. Para ello, el desarrollo tecnológico, la innovación son cruciales, evidentemente. Son aliados de primer nivel en este ámbito. En Euskadi hemos apostado decididamente por el desarrollo tecnológico y el de la energía. Es uno de los ámbitos que hemos considerado realmente importantes, donde hay capacidades tecnológicas en el país, donde tenemos personas bien formadas e industrias que pueden absorber esa tecnología. La red científico-tecnológica del país responde perfectamente a estos requerimientos. Y esta red, participada por universidades, centros tecnológicos y personas de toda índole en la industria ligadas a la innovación, van a permitir que este reto que nos estamos planteando sea una realidad. Son los miembros con los que nos hemos dotado en Euskadi para seguir avanzando en el reto de una cada vez industria más avanzada, más tecnologizada. Una apuesta que pasa por desarrollar una política industrial y energética estructurada, combinada, como lo ha sido hasta ahora. Y para ello, qué duda cabe que la aplicación de tecnologías de alta eficacia y la apuesta por la generación de nuevas oportunidades industriales son algunos de los retos que van a ser claves a futuro. La tecnología nos permitirá abordar retos complejos que hoy en día nos parecen alejados, pero que están ahí y que tenemos que aprovechar. Estos factores y este recorrido que se ha realizado van a ser clave en la jornada de hoy, en la que agradezco también a la Real Academia de la Ingeniería que haya tenido la oportunidad y la decisión de ponerla en marcha aquí en Bilbao. Y quisiera referirme a esos profesionales que hacen posible que todos los días estos retos se hagan realidad. Es decir, algo que hoy imaginamos que puede ser posible, mañana sea una realidad. Todos y cada uno de los que trabajan en este ámbito lo hacen posible. Y permítanme darles las gracias en mi otra calidad, precisamente en la de ingeniero, que estudié Ingeniería Industrial en Electricidad y que trabajé durante muchos años en Energía. Por tanto, para mí hoy es un honor de verdad estar aquí no solo como consejera, sino en mi otra faceta. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por establecer, por poner en marcha esta jornada hoy aquí en Bilbao. Eta benetan, egun oparoa izan desazutela guztiok, eta mendikan aurrera egiten den guztia, zuen eskutan dagoela gogoratu. Eskerrik asko. Muchas gracias, consejera. Tiene la palabra ahora mismo Elías Ferreres, presidente de la Real Academia de Ingeniería. Buenos días, querida consejera, distinguidas autoridades, señoras y señores. Mis primeras palabras son de agradecimiento por la realización de este acto, que para nosotros es un hito más en la celebración de nuestro 20 aniversario. Gracias a la Cátedra Orquestra, a la Universidad de Deusto y a nuestros académicos que residen en Bilbao, José Antonio Garrido y en especial Eloy Álvarez Pelegrí, que ha estado apoyando y organizando esta reunión. La Real Academia de Ingeniería es una institución joven. Se creó en 1994, solo 23 años después de que se creara la National Academia of Engineering en los Estados Unidos. Y en eso hemos estado bastante rápidos, porque otras cosas nos está costando más copiar, como la Constitución Americana de 1776. La Real Academia tiene básicamente dos misiones. Resaltar entre la sociedad los valores y la labor de la ingeniería española y aportar, en la medida de su posibilidad, el elenco de sus miembros electos entre los ingenieros más notables del país. Aportar soluciones y apoyo tecnológico a la Administración y, en general, a la sociedad. Hasta ahora hemos realizado una serie de actos y de participaciones en este ámbito de apoyar a la ingeniería española y pensamos que es un sector que necesita mayor visibilidad en nuestra sociedad y que nos iría mejor si la ingeniería tuviera un papel más preponderante en el desarrollo social. En todo caso, esta oportunidad en Bilbao me brinda la posibilidad de recordar a un ingeniero insigne de Euskadi. Ya no está con nosotros, pero fue un pilar del desarrollo energético del país, desarrollo energético renovable. Fue también ingeniero agrónomo como yo. Yo lo conocí, tuve la suerte de conocerle. Su nombre es Ángel Galíndez. Ángel Galíndez fue el que diseñó, a pesar de ser ingeniero agrónomo, diseñó las presas de los Altos del Duero, que básicamente hicieron de la empresa cuyo matriz de la torre que está por aquí cercana, por algún lado, la hicieron una empresa puntera en Europa. Pero además tuvo una visión de la ingeniería que transmitió en un pequeño librito que no he conseguido encontrar para enseñárselo a ustedes, pero seguro que está disponible en Bilbao. Su visión, no solamente de la ingeniería, sino del empresariado y de cómo acometer nuevas empresas, pues fue particularmente excepcional. Tuvo una vida larga, transmitió mucho y bien, y yo creo que merece ser recordado en una sesión como que trata de la ingeniería y de la energía en Euskadi. Y ya, solo para terminar, como ingeniero agrónomo también, les hablaré dos minutos de un desafío que puede ayudarnos a solucionar en el futuro los problemas energéticos. Es un desafío formidable que todavía no podemos resolver y es mejorar un proceso que es el que nos da de comer a todos, el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis, no sé si ustedes saben, que tiene una eficiencia bajísima. De la energía solar que nos llega todos los días, un campo extraordinariamente bien cultivado, solo fija el 2%, como máximo posible. Habitualmente un campo normal, pues fija como el 1%. El desafío está en aprovechar ese 98 con unos sistemas fotosintéticos que ahora no existen, pero que deben ser más eficientes, que pueden ser más eficientes que lo que son las mejores plantas cultivadas actuales. Como decía, es un desafío formidable por un motivo obvio, y es que estos procesos, las reacciones fotoquímicas que dan lugar a la fijación de carbono, han sido optimizados por la evolución durante millones de años. Y, por lo tanto, mejorar eso, pues es un atrevimiento que solo los jóvenes científicos de hoy pueden abordar. Y debo decir que ya lo están abordando. Y también puedo decir que este año se publican los primeros trabajos que apuntan a que esto puede ser posible mirando a largo plazo a 10, 20 años. Y si imaginamos cubiertas vegetales que tuvieran la eficiencia fotosintética que tienen los paneles solares actuales del 10, 12%, se puede imaginar el potencial que puede tener esta vegetación como fuente de energía renovable para nuestra sociedad. Repito, es futuro, pero si hay alguna parte del sur de Europa donde ha habido un empresariado con visión de futuro es de Euskadi. No es malo que alguien mire qué va a pasar con la investigación en fotosíntesis en los próximos 20 o 30 años. Será seguramente un área muy apasionante y muy productiva, aunque extraordinariamente difícil y, desde luego, sin resultados a corto plazo. Finalmente, vuelvo a agradecer la asistencia a esta reunión y a desear que sea muy fructífera y que nos aporte ideas para apoyar todos los retos que han sido mencionados por los oradores con anterioridad. Muchas gracias. Damos la palabra ahora a Emiliano López Achurra, presidente del Comité de Patronos de la Cátedra Energía Orquestra. Adelante. Buenos días a todos. Antes de nada, quiero agradecer al presidente de la Real Academia de Ingeniería y a la Real Academia de Ingeniería que han tenido la amabilidad de realizar esta jornada en colaboración con la Cátedra de Energía y esto es un motivo de satisfacción para la Cátedra, para el Instituto Vasco de Competitividad. No me voy a ceñir a lo que ha expuesto la consejera y a lo que ha expuesto el presidente de la Real Academia ni tampoco a la vicerrectora porque ya han dicho ya lo suficiente con respecto a las características de la jornada. Voy a introducir un poquito de pimienta a la jornada. Un poquito de pimienta en tanto en cuanto todo el mundo sabemos que la energía desde los orígenes está sujeta a la innovación y está sujeta también al desarrollo social y económico y a la mejora de las condiciones de vida del ser humano. Y de aquí que pasados ya tres lustros del siglo XXI la energía ha vuelto al primer plano de la sociedad internacional y los periódicos y la cotidianidad por desgracia nos está visualizando como territorios y como geografías económicas y energéticas están sujetas a convulsión lo que conlleva a que en estos momentos Europa se esté contemplando a sí misma como una geografía política y económica que necesita adoptar criterios firmes y sólidos en materia de soberanía energética por las dificultades crecientes del abastecimiento energético. Y la Unión Europea en ese sentido se ve inmersa en un desafío y la sociedad internacional también se ve ante un desafío y es que la irrupción de una demografía y una geografía económica con tanta densidad demográfica con tanto hambre de futuro y además con una no solo vocación sino una apuesta firme de intervención de economía industrial y productiva como es la del sudeste asiático está alterando sustancial radicalmente toda la visión eurocéntrica que contemplábamos y que teníamos con respecto a lo que es el mundo energético el mundo del abastecimiento etcétera. En este sentido no es un tema baladí que la idea fuerza lanzada por la Comisión en su día y sobre todo a principios de este año por el eje franco-alemán de la transición energética esté unida a la soberanía energética europea y esté unida ineludiblemente al objeto y contenido de esta jornada que es el reaccimiento industrial y tecnológico. Por lo tanto esta articulación es clave. A partir de ahí vemos que en la futura comisión presidida por Juncker el tema de la gobernanza económica va a ser un elemento central pero también la gobernanza energética. La Comunidad Europea de la Energía está en el corazón de la futura comisión. De ahí que quiero hacer una referencia expresa que la presencia de un comisario español con responsabilidades en materia de energía esto es un tema de interés vital para el sector energético español y de interés vital para España como consecuencia de su posición de isla y por lo tanto esto es un asunto de Estado y el asunto de Estado no es ni el gobierno central ni los partidos va más allá y por lo tanto su presencia es una presencia estratégica y de interés estratégico valga la redundancia. En estos momentos cuando hemos entrado en el siglo XXI pues lógicamente el siglo XXI lo visualizamos en la literatura y el cine y en la literatura y el cine era un mundo de ciencia ficción que resulta que lo tenemos no solo en nuestra puerta sino estamos ya dentro de ella. y en la revolución de las tecnologías de la información y la biotecnología nos están adentrando en un mundo diferente al que nos hemos acostumbrado a vivir y concretamente la economía digital está ocupando el corazón y el motor de la economía. Por lo tanto estamos en un momento inmerso en una revolución silenciosa que va tomando cuerpo y cuya explosión en nuestros modos de organización social, económica y nuestro sistema educativo lógicamente nos va a obligar a adaptarnos para que la ilusión no se torne primero en preocupación estéril y después en la insignificancia industrial nuestra europea. A partir de ahí ¿qué acento pongo? Que la energía también ha entrado en la era del cambio. ¿Nos guste o no nos guste? Porque como he dicho anteriormente la irrupción de la exuberante demografía de Asia en la economía mundo de manera tal activa en el plano industrial y como he dicho anteriormente con hambre de futuro ha roto mucho de los paradigmas de nuestra visión eurocéntrica. Y la crisis de agosto del 2007 nos ha despertado un letargo que era el que nos estaba haciendo cocer como a la rana en el puchero a fuego lento y temperatura agradable. Y a partir de ahí pues la crisis del 2007 bienvenida sea para despertarnos de nuestro letargo. Por lo tanto en estos momentos donde Europa está ante un desafío de ser o no ser de presente o de futuro los riesgos que en estos momentos tiene Europa porque su vecindad está en zona de máximo riesgo y en consecuencia nos está introduciendo en unos terrenos donde la inestabilidad en materia de seguridad la inestabilidad en materia energética nos está volcando a hacer una serie de preguntas y esa serie de preguntas solo tienen una respuesta. Considerar como he dicho anteriormente y como va a hacer la futura comisión la energía como un factor de competitividad y como un factor de desarrollo. A partir de ahí ese renacimiento industrial y tecnológico de Europa y de España en particular es una de las columnas vertebrales que tiene que estar en estos momentos centrado en la política energética. Y en ese ejercicio y al hilo de lo que ha manifestado la consejera y al hilo de la referencia que ha hecho el presidente de la Real Academia del señor Galíndez yo también quiero traer a la memoria porque es un ejercicio como decía Raimón Arón que es bueno reconocer el pasado para mantener la tensión y visualizar el futuro. Quiero traer a la memoria como un ejercicio de reflexión de que es posible hacer futuro y de que es posible trabajar. Y en este sentido no me voy a privar de algo que quería y quiero hacerlo públicamente. Como mi más sentido homenaje yo creo que de toda la gente de bien de este país porque la fortaleza que ha hablado la consejera en materia industrial de este país la fortaleza energética que ha hablado la consejera de este país no hubiera sido posible sin un líder profesional clave en la historia industrial contemporánea del país vasco que es José Antonio Garrido. Sin su visión sin su liderazgo responsable y sin complejos sobre el papel de una corporación energética como Iberduero en el desarrollo tecnológico industrial de un país y del nuestro no hubiera posible lo que ha sido y es todavía el país vasco actual como una referencia industrial y tecnológica. Y lo digo esto porque en estos tiempos del efímero y del descubrimiento permanente del Mediterráneo una mirada de reconocimiento para aprender de nuestro más cercano pasado representado como he dicho por José Antonio Barrido por Ángel Galíndez y también por Manuel Gómez de Pablos nos permite afirmar que es factible abordar el futuro de los desafíos tecnológicos e industriales que tenemos ante nosotros. Solo nos falta recuperar algo básico para el escenario actual que tenemos que es la humildad la ilusión de futuro y sobre todo y ante todo el rigor y la comprensión de que el mundo se ha convertido en un escenario altamente competitivo y aunque muchas veces estamos escuchando voces que con displicencia dicen que la transición energética europea que se ha puesto en marcha no es va a ser mejor dicho un factor esencial eso se hace desde la comodidad de estar comiendo de la herencia recibida y las corporaciones energéticas y el tejido industrial que se retroalimenta de las corporaciones energéticas tenemos que ser muy conscientes de que nos guste o no nos guste la transición energética ha comenzado a partir de ahí por eso decía anteriormente la presencia de un comisario español en la energía en la comisión europea teniendo en cuenta este precedente no es un tema baladí ni es un tema menor no solo por razones de la geopolítica energética de la península en que en su consideración de isla nos genera una problemática brutal sino también porque las avas energéticas se van a conocer los próximos años y las orientaciones están plenamente marcadas y por qué están plenamente marcadas porque el ejemplo que ha habido de la operación de compra de la división de energía de Alston por G.I. es un ejemplo cualitativo de lo que está sucediendo G.I. no es una empresa cualquiera G.I. es un vector estratégico central del renacimiento industrial y tecnológico de los Estados Unidos en materia de energía y tiene muy claro cuál es su posición de reforzamiento frente a los competidores relevantes que vienen del sudeste asiático de la misma manera que no es un tema menor el posicionamiento de Siemens y no es un tema menor las decisiones estratégicas que adopta los conglomerados financieros e industriales alemanes para que haya una posición prevalente en la captación de proveedores de pymes alemanas que están ligadas a todos los desarrollos por lo tanto aquí no son murallas chinas donde no hay vasos comunicantes no el sistema energético el sistema industrial y el sistema tecnológico son vasos comunicantes de ahí el ejemplo que quería traer a colación de que tenemos unas referencias y una experiencia que más nos valdría adaptarla de los nuevos tiempos pero desde el reconocimiento y el conocimiento de algo que ya se ha hecho en España y más concretamente en el país y dirigidos por un académico relevante de la Real Academia de Ingeniería como es el señor Garrido y así podría continuar con muchos ejemplos donde estamos y a donde vamos les dejo a los ponentes solo quisiera hacer tres apuntes uno si nuestra política energética no la consideramos como un aspecto nuclear para relanzar la política industrial y tecnológica poco recorrido tiene el renacimiento industrial de España y también poco recorrido a la postre nuestras compañías energéticas y mucho menos recorrido la competitividad de nuestro país siguiente apunte con un poco de pimienta también que si ante la necesidad de músculo que requiere el nuevo escenario internacional y europeo en particular continuamos con esta hoguera de las vanidades que es el de que somos nuevos ricos acolchados en la comodidad efímera del cliente cautivo que por cierto está desapareciendo o puede desaparecer poco futuro tiene un tejido industrial y tecnológico creado con mucho esfuerzo y arrojo por las generaciones anteriores por lo tanto recuperemos el arrojo y el esfuerzo de las generaciones anteriores y que están aquí mismo y en tercer lugar el tercer punto es y permitirme lo que voy a decir que veo demasiado powerpoint para hablar de lo obvio en un sector que desde hace más de 15 años por desgracia estamos mirándonos al ombligo y en estos momentos ya no hay compañías energéticas una de hidrocarburos otra gasista no el core del negocio energético ahora de las compañías es la energía y por lo tanto eso va a alterar sustancialmente inclusive todos los modelos organizativos de corporativos energéticos y a partir de ahí tenemos que actuar y lo que me preocupa fundamentalmente es lo que he dicho anteriormente que tengamos poca hambre de futuro y sobre todo humildad para crear plataformas industriales y tecnológicas adecuadas para competir en un mercado cada vez más complejo que demanda innovación tecnológica permanente y en consecuencia nos obliga y nos exige ese mercado músculo corporativo y financiero suficiente para tener presencia internacional porque si no hay músculo no hay presencia internacional en los niveles de valor añadido que queremos estar y los márgenes de beneficios que queremos estar y por lo tanto nuestro riesgo real es que en el perímetro industrial de nuestras compañías energéticas tengamos empresas industriales en declive con tecnologías de poco medio valor y en consecuencia con mercados cada vez más limitados y márgenes más estrechos pasar del mundo del powerpoint al mundo de las decisiones en el mundo de la empresa es una obligación los cambios que derivan de la transición energética por último quisiera comentar que han venido para quedarse y esto va a tener como he dicho anteriormente un impacto sustancial en la organización del sector dado que el mercado va a empezar o ha empezado ya a transformarse en consecuencia nos gusta estamos en la antesala de decisiones estratégicas para adecuar el sector energético a los nuevos desafíos energéticos del siglo XXI y más concretamente para dotarlo músculo corporativo músculo tecnológico músculo industrial nuestro tejido industrial y tecnológico el nuestro el de este pequeño país también está obligado para adaptarse al nuevo entorno su fortaleza es buena base de partida pero absolutamente insuficiente si no afronta un proceso pendiente desde hace muchos años que es la concentración una nueva visión de mercado y modernización de sus modelos de negocio y de gobernanza y eso solo se puede recuperar con hambre de futuro y sobre todo reconociendo la memoria de donde venimos para afrontar el esfuerzo de los cambios porque tenemos los precedentes de nuestras generaciones anteriores que tenían hambre de futuro voluntad de trabajo voluntad de innovación y voluntad de presencia en el mercado a partir de ahí la prédica empezando por mí no debe maquillar nunca jamás un presente complejo y un futuro incierto por lo tanto confío en todos los ponentes por eso le agradezco a la Real Academia de Ingeniería y a la Cátedra de Energía sobre todo a Eloy Alvarez al director de la cátedra que haya organizado esta jornada porque hay que empezar a dar trigo y confío que los ponentes de esta jornada iluminen el camino como lo hizo en su día Ellacuría y San Ignacio de Loyola en consecuencia estaremos prestos los oídos a escuchar y nuestra obligación es que cuando salgamos de esta sala pues prediquemos con el ejemplo muchas gracias aplausos